Yo me enamoré Jarela, era un manantial, agua de cristal serena Donde yo carvé, mi beso de amar con ella Pero a su abogar, qué pena Igual que un volcán de fuego, se quemaba entre mis brazos Ay, porque hubo otro cielo, que no volverá de nuevo Porque nadie como yo, ay, le diga te quiero Ella es una flor, joven corazón, que no sabe ver la vida Sé que va a sufrir, si no vuelva a mí, arrepentía Porque encontrará, en su carmina, un bala perdía En mi corazón, siempre tendré amor con ella Aunque se marchó, sin una razón de mi vera Siempre esperaré, que vuelva Igual que un volcán de fuego, se quemaba entre mis brazos Ay, porque hubo otro cielo, que no volverá de nuevo Porque nadie como yo, ay, le diga te quiero Igual que un volcán de fuego, se quemaba entre mis brazos Ay, porque hubo otro cielo, que no volverá de nuevo Porque nadie como yo, ay, le diga te quiero Igual que un volcán de fuego, se quemaba entre mis brazos Ay, porque hubo otro cielo, que no volverá de nuevo Porque nadie como yo, ay, le diga te quiero Igual que un volcán de fuego, se quemaba entre mis brazos Altyazón de fuego, se quemaba entre mis brazos Altyazón de fuego, también le diga te quiero Gracias por ver el video.